Estoy bien Si, claro, estas bien Se nota claramente en tu cara Oigan las noticias Un tipo con una mascara Atacó a dos personas durante una pelicula Que trataba sobre nosotros Incidencia Tu sabes lo que sucedio en Good Girl ¡Dala! 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 ¿Volvemos a empezar a randy? No son ciertos Solo que te pasen las peliculas Disfruta de toda la saga de Scream Celebrando el 25 aniversario Emperies pastelito Gracias por ver el video